Saludos a todos, yo soy la Sombra Sónica y les doy la más cordial bienvenida a esta sección titulada La Necropsia Gamer, en donde exhumamos y disecamos el cadáver de juegos que se han perdido en el oscuro límite. En esta ocasión toca el turno al juego Godzilla Monster of Monsters para la consola NES, el cual es uno de los primeros juegos lanzados sobre este personaje, sobre Godzilla. Se trata de un excelente título que no solamente se limita a recrear a Godzilla destruyendo todo lo que se encuentra a su paso, sino que también incorpora batallas contra monstruos icónicos de esta franquicia, como lo son Mechagodzilla y Higan, y que a pesar de las limitantes de la consola de aquella época, logra mantener batallas bastante interesantes y bastante épicas. Pero no me crean a mí, ustedes mismos pueden corroborarlo a continuación. En el tercer siglo del milenio 2000, la Tierra recibe una declaración de guerra por parte del Planeta X, el cual aparece cuando Neptuno y Plutón invierten su posición en el Sistema Solar. Este se tornó un campo de batalla para sangrientos combates desatados entre monstruos espaciales y nuestros guardianes, Godzilla y Mothra. Y muy bien, una vez revisado el prólogo, podemos pasar a lo que es el juego como tal. Primero se nos muestra el mapa como si fuera un tablero de ajedrez, en el cual tenemos colocadas a nuestros personajes, como si fueran las piezas de este juego, y también tenemos a los personajes, a los monstruos a los que debemos vencer. En este juego podemos utilizar a dos Kaijus, uno es Godzilla, quien es el protagonista de este juego, y por otro lado tenemos a Mothra, quien fuese un enemigo de Godzilla en películas anteriores. A diferencia de las películas habituales de Godzilla, donde se muestra destruyendo ciudades y civilizaciones enteras, en esta ocasión iremos atravesando diferentes terrenos, destruyendo todos los obstáculos que encontremos a nuestro paso. Por ejemplo, atravesaremos campos desérticos llenos de piedras, y con diferentes satélites utilizados para transmitir señales enemigas. Atravesaremos también pantanos, donde va atravesando el ejército invasor. Pasaremos por zonas volcánicas, invadidas por fénix, dragones y demás criaturas de fuego, y por supuesto, destruiremos ciudades extraterrestres cubiertas con domos. Como se mencionó en el prólogo, la batalla se libra en los diferentes planetas del sistema solar, empezando por la Tierra, siguiendo por Marte, luego Júpiter, Saturno, Urano, y de ahí pasamos a Plutón, puesto que su posición se encuentra invertida, y es lo que permitió la invasión por parte del planeta X. Cuando llegamos al planeta Neptuno, encontramos que ya han invadido ese planeta y se han establecido ahí, puesto que encontramos una gran cantidad de bases y centros de mando en todo el lugar. Por supuesto, durante nuestro paso por todos estos planetas, encontraremos toda una horda de naves espaciales y diferente armamento extraterrestre dispuesto a aniquilarnos. De inicio, el juego tiene una dificultad moderada, pero ésta irá aumentando conforme vayamos progresando en nuestra aventura y vayamos subiendo de nivel, a modo de que será casi imposible pasar a través de las misiones. Claro, esto supone un gran reto para un gamer de la vieja escuela. Cuando nuestros personajes se encuentran con los enemigos en el tablero, se librará una batalla. Ésta consistirá en un combate uno a uno contra cada uno de los Kaijus de la etapa Showa de la saga de Godzilla. Cada uno de estos Kaijus estarán resguardando la base extraterrestre establecida en cada planeta que iremos recorriendo en nuestra aventura. Iremos luchando uno a uno hasta que nos encontremos a los tres enemigos más poderosos de Godzilla, siendo Higan, Mechagodzilla y King Hidora. Enfrentar a estos Kaijus no será una misión sencilla, puesto que cada uno de estos no vacilará en utilizar sus mejores ataques en contra del rey de los monstruos para obstaculizar su paso. Uno de los puntos débiles de este juego y que le hizo ganarse una gran cantidad de críticas, es el hecho de ser un tanto repetitivo, puesto que constantemente tendremos que pasar por el mismo escenario e incluso enfrentar a los mismos enemigos que vencimos en varias misiones atrás. Esto lo torna un tanto tedioso para jugadores casuales. Sin embargo, yo que soy un fan de la saga Godzilla, lo he pasado miles de veces, y créanme, lo volveré a hacer. Como les mencioné anteriormente, este juego está basado en la etapa Showa de la filmografía de Godzilla. Entrando un poco en contexto, la saga de Godzilla se divide en tres etapas. La etapa Showa, que abarca desde 1954, que fue la creación del monstruo, hasta 1975. Posteriormente inició la etapa G6, que fue desde 1985 hasta 1995. Y por último está la etapa Millennium, que abarca desde el año 2000 hasta la actualidad. Por supuesto, en la etapa Showa, es donde vimos nacer a todos los monstruos clásicos, y por supuesto, los mejores de toda la saga. A recientes fechas, este juego ganó un poco de popularidad, gracias a una creepypasta conocida. Pero eso lo abarcaremos en otra ocasión. Y hasta aquí este video, mis queridos suscriptores. No olviden darle like, y suscribirse al canal de las producciones insolentes. Yo fui La Sombra Sónica, y les envío un abrazo con suplex de San Gief, a donde quiera que esté. Bye, bye.